Muy bien, compañeros del equipo Ball Group. Estoy aquí con mi buen amigo John. Él es experto en el área de desechos sólidos y hoy nos demostrará cómo manipular, acarrear y tirar la basura de manera segura y eficiente. Sacar la basura es una de las cosas más simple que hacemos, pero al mismo tiempo es una de las actividades que causa la mayor cantidad de lesiones aquí en the Ball Group. Así que John nos va a demostrar cómo hacerlo de manera segura. Por acá tenemos un bote de basura. Vamos a deslizarlo hacia afuera de esta manera para sacar la bolsa. El primer paso cuando manipulamos basura es ponernos guantes para no contaminar nuestras manos con los contenidos de la bolsa. Desconocemos qué puede haber en el interior de las bolsas de basura. Sí, existe un sinnúmero de cosas que podrían contaminar nuestra piel y nuestro organismo, así que es mejor tomar precauciones. Absolutamente. ¿Cuál es el siguiente paso? En ciertos casos, como este, al sacar la basura, sacamos el contenedor completo, teniendo cuidado de no romper la bolsa. Veo que no hay mucha basura en este contenedor, pero si la basura estuviese hasta el tope, ¿qué debemos hacer? Recomiendas utilizar nuestras manos para compactar y empujar la basura hacia abajo. No, no debemos hacer eso, porque no sabemos si hay objetos cortopunzantes como agujas, navajas o cuchillas mezcladas con la basura, que pueden causarnos cortaduras o heridas graves. Si la basura está hasta el tope, tomaremos la bolsa por las orillas de esta manera, y la amarraremos así, para evitar que la basura se salga y desparrame por el piso. A mí me gusta hacerle doble o triple nudo, así. Sacamos la bolsa de manera segura, utilizando ambas manos y nuestras rodillas, y después volteamos y depositamos la basura en nuestro barril grande. ¡Fantástico! John ha hecho un excelente trabajo en demostrarnos cómo sacar una bolsa de basura de manera segura y eficiente. Lastimosamente, algunos empleados toman atajos y tratan de sacar la basura de esta manera. Y al hacerlo así, corren el riesgo de lastimarse la espalda, porque la bolsa puede pesar más de lo que pensábamos o puede trabarse en el contenedor y empezamos a alar con fuerza para sacarla, y eso puede llevar a que nos lastimemos la espalda. Vimos cómo John levantó y sacó la bolsa utilizando sus piernas y rodillas para cargar el peso. No debemos girar nuestro torso para tirar las bolsas dentro del contenedor, porque ese movimiento pone mucho estrés en nuestra espalda. Así que recuerde, vamos a utilizar nuestras piernas y voltearemos de frente, viendo hacia el lugar a dónde lanzaremos la bolsa de basura. Ok, hemos sacado la basura y la hemos puesto en el barril. ¿Qué hacemos ahora? El siguiente paso es reemplazar la bolsa con una nueva. Cortamos así, abrimos la bolsa, la extendemos y nos aseguramos de que esté completamente abierta. Metemos la nueva bolsa en el contenedor. A mí me gusta asegurarme de que esté segura por todos los lados. Después la estiro de esta manera para que quede bien apretada alrededor del borde del contenedor. Y le hago un nudo de esta manera para que los líquidos o cualquier otro objeto no caiga dentro del contenedor. Tienes toda la razón, John. Cuando aseguramos la bolsa plástica de esta manera en el borde del contenedor, evitaremos que líquidos u otros objetos pesados empujen la bolsa hacia abajo causando que colapse y desparrame los contenidos fuera de la bolsa y dentro del contenedor. Muy bien. Una vez que terminamos de asegurar la nueva bolsa plástica, tomamos el contenedor y lo ponemos dentro del receptáculo. John, veo que estamos poniendo todas las bolsas de basura en este barril. ¿Qué hacemos una vez que se llene? Bueno, cuando la bolsa del barril está por llenarse, procedemos a quitarla. Y como lo hicimos anteriormente, nos aseguraremos de amarrarla bien. No queremos ningún derrame de líquidos o de sólidos. Así es. Amarramos la bolsa grande de manera segura. Muy bien. Llevaremos el barril hacia este contenedor inclinable más grande y la acomodamos de esta manera. Excelente. Si se dieron cuenta, una de las cosas que John dijo fue, cuando la bolsa del barril está por llenarse. Es decir, John no espera hasta que el barril esté completamente lleno para llevarlo al contenedor inclinable. Entendemos que a veces queremos sacar el trabajo rápido y por eso vemos empleados que llenan hasta el tope sus barriles, pero eso no es recomendable. Así que cuando el barril esté dos tercios lleno, recomendamos que usted amarre y asegure las bolsas como le mostramos para llevarlo al contenedor inclinable. John, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos cómo hacer este trabajo de manera segura y eficiente. Consejos de seguridad para manipular y remover la basura. 1. Siempre utilice guantes cuando manipule bolsas y contenedores de basura. Si la bolsa está llena, no compacte la basura con sus manos para hacer más lugar. 2. Asegúrese de amarrar la bolsa antes de sacarla del contenedor. Luego, levante la bolsa utilizando la fuerza de sus piernas y rodillas. 3. Cuando esté poniendo la bolsa de basura en un contenedor más grande, gire su cuerpo hacia el lugar a donde desea depositar la bolsa. Es importante que no gire su torso solamente. 4. Repita los pasos en el punto número 3 cuando esté transfiriendo bolsas de basura de un contenedor a otro. 5. Al poner una nueva bolsa en los contenedores vacíos, estírala y amárrala bien.